Gracias, un gusto saludarles. Juan José Vides se me acompaña de Aduanas, dialogando con nosotros sobre estos temas importantes en torno a la recaudación para este 2020 y lo que ya se ha logrado recaudar en lo que va del año. Gracias a CCHH y a todo el pueblo hondureño. Es importante mencionarles de que ahorita con la transición cerramos las cifras en el mes de enero con una mejora sustancial de casi 42 millones en relación a lo que son los años 2018-2019. Se cerró con 2.329 millones, cifra que nos puede dar ya un insumo de que con el personal que tenemos ya tenemos un personal calificado y obviamente el problema de la discrecionalidad que existía. A la fecha tenemos una recaudación de 5.789 millones que nos está permitiendo identificar dónde podemos mejorar nosotros lo que es la parte de facilitación de comercio, revisando lo que es el sistema integral de gestión de riesgo. ¿Con la transformación de la institución se ha logrado entonces una mejoría y es lo que refleja las cifras? Totalmente. Esta semana estaremos emitiendo una nota de prensa para donde se puedan identificar mediante cuadros, ahí se lo vamos a estar enviando, para que puedan ver cómo se ha incrementado lo que es la gestión sin tocar la parte de riesgo. Ahora en el mes de febrero pretendo aún más mejorarla, identificando la parte de gestión de riesgo, cómo facilitar, quitando reglas que realmente entorpecen y luego de mejorar lo que es la facilitación de comercio, buscar lo que es persuadir al obligado tributario que pague voluntariamente sus impuestos. Finalmente, ¿cuántos fueron los que no lograron ser recontratados por parte de la institución? ¿Y cuánto representó de dinero que se ha pagado para sus derechos? En el tema del 2018 a la desvinculación del 31 de diciembre fueron un total de 581 personas. En el mes de enero que estuvimos participando, yo como comisionado presidente, fueron casi 320 personas, lo que erogó un gasto de casi 324 millones de lempiras, que a la fecha ya está pagada la mayoría, ya la Secretaría de Trabajo, ya la Secretaría de Finanzas pagó lo que es todos los derechos que tenían las personas y hubo un problema técnico en la parte de PINCIAF y esta cuestión, pero sin embargo, todo se les respetó, todos sus procesos y todos sus derechos laborales. Bueno, muchas gracias. Interesante información, datos que revelan desde las instituciones de gobierno como ser aduana. Junto a Johnny Duarte, hoy con ustedes.